Lamentablemente nosotros estamos cruzados de un lado y de otro por las ideologías y esas ideologías son las que han llevado a la división. Lo que nosotros llamamos la grieta acá en la Argentina, el mundo ha vivido así. Y bueno, lamentablemente pasa esa realidad. Cuando uno se sale del orden natural termina cayendo en las grietas. Y este mensaje de la Virgen María, en cuanto a un aspecto político, comento eso, pero su mensaje también fue espiritual. Ella pedía justamente la conversión y rezar mucho por aquellos que pecan. Para que justamente esas personas que pecan no caigan en lo que nosotros sabemos que es la condenación eterna. Esta parroquia ante la capilla, la capilla de Fátima. Cuando, bien bien no se sabe bien la fecha de cuando se erigió la capilla. Pero recién en el año 86, Monseñor Cruz la erige como parroquia. Y manda al primer párroco, que es el padre Patricio Walker, que es el que inicia la vida parroquial. Y ahí le da una jurisdicción que abarcaría todo lo que es de Avenida Alvear Oeste, Alvear Libertador Norte, hacia el Oeste, hacia el Este, agarrando todo lo que es hasta el Seibo. Todo lo que se llama la California, los Comparto y hasta el Seibo. Y después sería la ruta 188, la que sería el límite hacia el sur. Es una jurisdicción bastante grande, pero bueno, agarramos principalmente el barrio San Carlos, que es el barrio más importante que tiene la parroquia. Aprovechamos a invitar. Bueno, la invitación es, todos saben, hoy día celebramos la fiesta, entonces vamos a hacer la procesión a partir de las 20 horas y la misa aproximadamente va a estar empezando 20.45. ¿Por qué especifico eso? Porque hay gente que trabaja hasta las 20.30. Entonces lo hemos organizado, se van a perder la procesión, pero para la misa pueden llegar. Y una invitación especial, ¿por qué? No solamente tenemos la fiesta de la Virgen, la gran alegría nuestra, sino que va a venir el padre Patricio Walker, que es el primer párroco que allá en el año 86 estuvo como su primer párroco, va a venir a celebrar la misa. Monseñor nos mandó un saludo, está en Europa, no podía venir, entonces le pedimos al padre Patricio si podía venir y gracias a Dios le ha accedido. Entonces invitar a la comunidad y sobre todo a aquellos que conocieron al padre para que lo vengan a saludar. Indudablemente la Virgen es nuestra madre y la Virgen María, como el otro día le explicaba a una chica que es evangélica y que no entendía el tema de la Virgen, le digo, la Virgen María no le quita el lugar a Jesús, la Virgen María te traslada a Jesús. Como una buena madre, cuando ama a su hijo, no le ocupa el lugar, sino que quiere que su hijo ocupe el primer lugar, entonces todo lo que uno le haga a la Virgen María se traslada a su hijo.